Ay amor, y ahora en merengue Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video film En mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Música Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado más No vale la pena mejor olvidar Si un amor te hirió de tu hermana Dale olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de tu hermana Dale olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva Si un amor te hirió de tu hermana Dale olvido, borrón y cuenta nueva Dale olvido, borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de tu hermana Dale olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borrón y cuenta nueva ¡Gracias!